Más y bien hermanos, nosotros estamos meditando que es la Iglesia una santa católica y apostólica. Seguimos nuestra reflexión y meditación para que nos ayude a profundizar de nuestra fe en la Iglesia, nuestra vida y nuestro mundo. El día de nuestro bautismo fuimos hechos hijo de Dios y miembro de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta hermosa realidad muchos cristianos la viven con gozo y otros están desorientados por las críticas que se hacen a la Iglesia desde diversas instancias y que a veces admitimos sin ningún discernimiento. Como cristianos debemos aclarar teórica y existencialmente nuestra propia identidad para insertarnos lúcidamente como Iglesia en un mundo donde se favorece la increencia, se propaga el paganismo. Hemos de sentirnos Iglesia sin añoranzas ni polémicas, sin silenciamientos y saltos al vacío, sin miedos ni avergüedades. Debemos ser conscientes de que pertenecer a la Iglesia de Jesucristo lleva consigo ser perseguido como lo fue Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro. Entonces aquí nos hace una pregunta o hacemos una pregunta cada uno a nosotros mismos. ¿Hemos pensado alguna vez las consecuencias que se deriva para nuestra vida pertenecer a la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica? ¿Conoces la grandeza y dignidad que supone ser Iglesia en un mundo dividido por odios y violencias? ¿Amas sinceramente a la Iglesia que te ha transmitido la salvación de Dios Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo? Este tema que vamos a estudiar quiere ayudarte a despejar muchas ignoritas que te preocupan como cristiano y que oscurece tu felicidad de ser Iglesia. Pues mis queridos hermanos, todos nosotros bautizados, a veces que nos escapamos lo que nosotros creemos, lo que nosotros practicamos, lo que nosotros vivimos. Yo creo que este vídeo os ayuda para profundizar de nuestro tema que es la Iglesia una santa católica y apostólica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!